La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el inicio de los trabajos de sustitución de la red hidráulica en el Centro Histórico. El día de hoy anunciamos la entrada de obra de esta zona del Centro Histórico de la Ciudad de México. Para nosotros ya no solo es la intervención de lo que era el polígono A, sino ampliarnos a todo el polígono que representa el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hemos estado colaborando muy estrechamente con el alcalde de Cuauhtémoc, con Néstor Núñez. En las calles Soledad y Leona Vicario, la jefa del gobierno capitalino dio el banderazo de inicio de los trabajos, al tiempo que pidió a los encargados de las obras ser sensibles con la población y los comerciantes, porque habrá afectaciones durante varios meses. Pero lo bueno es que esta zona se va a recuperar todavía más. Y eso es importante porque la seguridad no solo es un tema de policías, de procuraduría, que le estamos entrando también, sino de rescate del espacio público. Y ese es parte de nuestro proyecto en el Centro Histórico de la Ciudad de México.